Hay noticias Y te las contamos 9 de la mañana con 45 minutos Parte final de mañana es tarde ¿Vamos a Merlo? Vamos a Merlo, vamos a Merlo A ver qué sucedió ahí Bueno, está Vanina García porque también festejó Merlo Ha estado de festejos Tengo algunas preguntas para hacerle también a Vanina ¿Cómo va? Buen día Pero muy buenos días Feliz lunes más que nunca Más feliz que nunca Chicos, qué lindo, qué alegría, por favor Bueno, se subió al tanque el intendente Sí, sí, le cedimos el lugar en esta oportunidad Sí, sí Dios mío Por ahí leí gente mala Mala la gente, mala Leí por ahí que estaba probando los nuevos vehículos Para las calles de Merlo Porque solo con eso se puede circular No, no, feo, eh Puede ser Puede ser, puede ser Bueno, pero ¿qué se le dio, no? De subirse al tanque Yo me acordé, ¿se acuerdan de Esperando la carroza? Yo hago rabioles Bueno, como si subieron ustedes También quería estar No se la podía perder Está bien, está bien Bueno, nosotros la verdad Le debo contar que Preferimos ir a meternos en el miedo de la gente El vivir esa alegría Esa pasión Hay chicos Las postales que nos llevamos Todos los que estuvimos en los diferentes festejos En la provincia Bueno, en el país, ¿no? Las postales que nos llevamos El llanto, la alegría Una señora que me decía En el 86 estuve festejando en el obelisco Me encontré una crucecita de plata Y acá la tengo Y hoy estoy festejando en la plaza de Marlos Alguien no lo puedo creer La alegría Las historias Las promesas Cumplidas Los tatuajes Que aparecieron hoy a la mañana en redes sociales La verdad una alegría Que nos merecíamos Incluso los que no somos tan futboleros Pero que la verdad Esta selección Como la hablábamos el viernes Esta selección Nos enamoró Nos hizo sentir Nos hizo sentir Nos generó un patriotismo Que está bueno Aunque sea a través del fútbol Y esta unión que se vio Ayer en la plaza Que no había River No había Boca No había diferencias Se vivió una alegría enorme Compartida Y necesaria Nos merecíamos esto Nos merecíamos el poder Terminar el año así Un año intenso Un año difícil Unos años Que venimos arrastrando Difíciles Así que nos lo merecíamos La verdad Muy bien Bani Ahí estábamos Estamos mirando imágenes De lo que fue el festejo Ahí en la Villa de Merlo Muchísima gente Que no tuvo No tiene drama En más Hablabas del tanque también Los autos ¿Cómo se dice? Ploteados, ¿no? Con la frase típica De Que ya quedó Para la historia Que mirá Bobo Anda para allá Bueno En el tanque Ceci, hola Buen día En el tanque Le pusieron un plotter Que dice Que mirá Bobo Pero lo que me sorprendió Que yo les mandé ahí Uno de los videitos Me sorprendió Que hasta un auto Una camionetita Con aerosol Le pusieron Con aerosol celeste Le pusieron Que mirá Bobo Anda para allá O sea, la gente La gente con una Una pasión absoluta Que no le importó Nada Las camionetas Los camiones Los camiones con acoplado Y la gente subida Arriba de los acoplados El camión de bomberos También recorriendo Las calles La Villa de Merlo La verdad que lo que se vivió ayer Yo nunca Jamás En los 20 años Que vivo en la Villa de Merlo Jamás vi tanta gente En la plaza Pero jamás O sea, tremendo Es precioso Lo que pasó Hermoso Lo que pasó Todos abrazados Todos felices Bueno A la nochecita Por supuesto Siempre hay Algunos desubicados Que hicieron ahí Algún lío Pero El exceso de alegría A veces puede generar Estas cosas Por suerte No pasó a mayores Por la rápida Acción De la policía Así que no Felices Felices Qué alegría El poder El poder vivir esto Los niños Los grandes Los abuelos Con los viñetos Abrazados Y llorando La verdad Una cosa preciosa Lo que se ha vivido En la plaza Marqués de Sobremonte Que como les contaba Nos quisimos meter ahí Entre medio En el medio de la gente Y disfrutar Con la espuma Con las bubucelas Con los gritos Las banderas Y la alegría ¿No? Que se pudo vivir En todo En todo el país La verdad Bueno Sí, sí Tal cual Es gran alegría Por todos y todos lados ¿Qué te iba a decir Bani? ¿Hasta qué hora Se extendió el Merlo? Miren, yo me fui a acostar Y todavía se escuchaban Bocinazos Y eso que estoy A unas cuantas ¿Qué te iba a decir? 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 Así que los festejo Festejo hasta Hasta viene entrada la noche Pero alguno que otro Quedó tocando bocinas Por la avenida del Sol Y por las rutas Que llegan a Merlo Durante toda la noche Me atrevo a decir ¿No? Una alegría Que la verdad Algunos creo que ni durmieron Que siguieron de largo Y fueron a trabajar hoy Sin dormir prácticamente Se especulaba Con que se daba feriado Es más Hasta mi hijo Que rinde Dos exámenes Especulaba Me decía Mañana nos darán No, vos estudié igual Bueno Así fue En un ratito Estáis estudiando A pleno En un ratito Tiene que ir a rendir Todos especulando Pero hoy no El único que tiene Que tiene feriado hoy Es Messi En la selección Así que no Una alegría enorme chicos Bueno ¿Y dónde vio el partido usted? En casa En el mismo lugar En el mismo televisor Me senté en la misma sisa O sea Todo Todo Igual Una cosa que tratábamos Es más En los penales Puse los pies en el agua Como en los últimos penales Pero qué manera de sufrir Somos argentinos No hay nada que hacerle Hasta el último momento Sufriendo con el Jesús en la boca Como diría mi abuela Una cosa increíble Pero bueno Lo que cuesta vale más Se sufrió Pero se sintió más lindo Bueno Es así Hablábamos de algunas situaciones Y de los políticos Que se sumaron ¿No? A los saludos A los festejos Los que se ponían camisetas Los que vistieron Digo Con camisetas de Argentina Bueno Y en este caso El de ustedes Porque usted está ahí en Merlo Agarró y se subió al tanque ¿No? Bueno Y así se ha visto En distintos lugares del país De distintos festejos Y lo han hecho en redes sociales También ¿No? Que han hecho llegar Sus saludos los políticos Sí señor Y que bueno Y que bueno Obviamente Qué lindo sería Qué lindo sería Que esto obviamente ha roto la Traspasó la grieta Está buenísimo Qué lindo sería Que esto se dé Más seguido ¿No? Y que nos una A los argentinos Con respecto a este tipo De acciones ¿No? ¿Esto dónde fue? ¿Ese? ¿Qué mandó acá? ¿Qué? ¿El video? No Tengo unas fotos acá ¿Una foto? Sí Que bueno Que se hace el guapo Juntando basura En Merlo ¿Lo tenés o no? ¿Bani? No Mandó un montón de material Así que No sé cuál sería En la plaza Nosotros ayer estuvimos En la plaza Sobremonte Ahí Cubriendo Disfrutando Y Cantando fuerte Por eso casi ni vos tengo Chicos Y lo que vos decías Es muy importante Y también El revalorizar Los colores Las banderas Los colores patrio Mi hijo me decía Alo Dice Vos imaginate Vivir en otro país Y mirar al cielo Y no ver los colores De tu bandera Y eso Que Esto suena muy poético ¿No? Pero desde todas las expresiones posibles El no perderlo Que ahora Que pasa Que pasa el mundial Que pasa el fervor De la selección De los colores patrios No perderlo ¿No? Porque a veces Bueno En la escuela Nos enseñaron A amar a los colores A jurar a la bandera Pero yo creo Que a veces Este tipo De expresiones deportivas Más que nada Como es el mundial Como es el fútbol Que es tan nuestro Genera un amor Por los colores patrios Un amor por la bandera Que trasciende ¿No? Que no te lo enseñan En otro lado Y la verdad Que esto no se pierda Que cuando pasa El furor del mundial Sigamos saliendo a la calle Con la remera de Argentina Sigamos colgando las banderas Con orgullo Y sigamos amando Los colores patrios ¿No? Y esa frase Que a mí me encantó Chicos Que me dijo mi hijo Esto de mirar el cielo Y ver los colores De nuestra bandera La verdad Somos unos privilegiados ¿No? Así que Volver a reenamorarnos Y a reconectarnos Y esa unión ¿No? De la que vos hablabas Sergio Esa unión entre Todos y todas Que no haya diferencias No haya grietas Estaría buenísimo Estaría que aunque sea El fútbol Pueda unirnos En el amor Y en la alegría ¿No? La felicidad Que nos generó La escaloneta La escaloneta Bueno ¿Qué le queda? No Agradecerle a Vani Como siempre Por la buena onda La buena predisposición Y nos alegra Estar un poquito Más unidos Aunque sea A través del mundial A través del fútbol Que está bueno Porque ayer Era ese momento ¿No? Que estuvieras Donde estuvieras Te encontrabas A un desconocido Te dabas un abrazo A algún vecino Que por ahí Tenías alguna aspereza Lo abrazabas Ibas caminando Por alguna plaza De cualquier punto Del país Y veías a alguien Con la misma camiseta Que vos Con la misma sonrisa A pesar de los problemas Y le dabas un abrazo Entonces Esto que decía Vos Vani Está bueno Está bueno Que pueda darse Y aunque sea A través del fútbol Cerrar aunque sea Una grieta Porque ayer El pensamiento Era el mismo El grito Era uno solo Era dale campeón Bueno Claro Tal cual Está más allá De lo político Decía de Boca River Racing Independiente Lo que fuere Y bueno Y esto que se vio también En una foto De la entrega de premios Ah no Ah pará Eso fue el viernes No Pensé No fue ayer Perdón Pensé que había sido ayer Bueno La verdad Lindo 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 Y que Vive el fútbol Como se dice Y esperando por la selección Que llegue Vani Viva Argentina Si Que lindo Que lindo Podría estar ayer Recibirlos La verdad Que viva la Argentina Que viva la Argentina Y que este amor De hecho no es trascendental Nos importaba Nos importaba Nos abrazábamos Nos abrazábamos Y nos besábamos Nos pasábamos Los maquillajes Uno a otro De cachete a cachete Hermoso Hermoso Lo que sepa Lo que pasó Necesitamos más de eso ¿Cómo? Virus del camello Covid Todo junto Nada No nos importó Nada No, no, no No había No había ningún Ningún Ninguna Virus que parara No, nada Nada, nada, nada Éramos todos unos La verdad Y es lo que necesitamos Bueno, que lindo De esto se trata Bueno, Vani El abrazo a todos Los merlinos Merlinas Bueno, la costa El departamento Que se prepara Para ir un verano A pleno Muchos que van a festejar Navidad allí Otros que van a festejar El año nuevo Allí en la región Correcto En el departamento Y que bueno Y obviamente Algunos ya comienzan Las vacaciones Y hay otros que ya están De vacaciones Seguro Son muchos En la villa Recordarles Recordarles Para todos los que vengan Para este lado Que pirotecnia cero Hay una ordenanza municipal Que prohíbe El uso De la pirotecnia Así que no Tengan en cuenta eso Que no hay No se permite El uso de la pirotecnia De más está Decirle los motivos ¿No? Desde las personas Que les hace mal El ruido De la pirotecnia Hasta los animales Las aves Los perros Todos El recordar Que si vienen Para esta zona Sepan Que traigan La alegría Luces Colores Pero no pirotecnia Muy bien Bani Muchas gracias Chao Bani Chao Bani Besos y abrazos Para todos Y todas Excelente jornada Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!